Yo soy Andrea Villaseñor, licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos. Me he especializado en el área de nutrición clínica y síndrome metabólico, estrés oxidativo celular, medicina tradicional china y muchas otras terapias holísticas que te ayudan a mantener tu salud y todo ese estado de forma integral, porque eso es importante, manejarlo de forma integral, cuerpo, mente, emociones. Así que el objetivo es darte y compartirte mucha información de valor, de fácil aplicación y que tengas claridad de lo que te estén presentando, que sepas si es necesario para ti, si realmente te puedo ayudar. Vamos a hablar sobre muchos mitos y creencias alrededor de la diabetes, de la alimentación y recomendaciones generales, porque todo esto tiene el objetivo que dejes de vivir como farmacia ambulante, que te sientas en alta energía, que tengas una excelente calidad de sueño, que te sientas con ganas de vivir y que vivas en un nivel satisfactorio de salud a los tres niveles, tanto físico como emocional y mental. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.